La Universidad Nacional de Río Cuarto va a contar con actividades de preingreso 2023 en todas las facultades porque eso es lo que se acordó en el marco del Consejo Académico. Y como otra particularidad más también, a partir de las distintas resoluciones que el Consejo Superior aprobó hace unas cuantas semanas atrás, referidas a lo que tiene que ver con la educación a distancia, con las horas sincrónicas y asincrónicas, se va a incorporar la posibilidad, en el caso de que las unidades académicas así lo consideren, de implementar otras modalidades pedagógicas como es la modalidad híbrida, virtual, obviamente además de lo presencial. Entonces nos parece que es un elemento sumamente importante y distintivo para lo que resta del año en nuestra universidad. Para que todos entiendan, sobre todo aquellos que están interesados en empezar una carrera el año que viene, en este 2023 se van a estar realizando algunas actividades ya preparatorias para lo que será el próximo año en cada una de las carreras que cada cual elija. Exactamente. La idea es que desde la Secretaría Académica Central de la Universidad se van a generar instancias de capacitación, de alguna manera, para que aquellos interesados puedan acceder y a su vez las distintas unidades académicas están preparando también una serie de talleres, cursos breves, acotados en el tiempo, pero que de alguna manera le permitan a aquellos que están interesados, interesadas en formar parte de la universidad del año que viene tener otro contacto más, además de lo que ya pueden haber tenido en lo que ha sido Jupa, en lo que son las visitas guiadas, en lo que son las pasantías, experiencias educativas en el nivel superior. Creemos que esto lo que busca es potenciar esta cercanía que como Universidad Nacional de Río Cuarto tenemos y debemos seguir favoreciendo con el nivel secundario. Hay que aclarar que no son actividades obligatorias, ¿verdad? y ¿cómo pueden hacer los estudiantes que estén interesados en participar? Bien, como vos muy bien decís, no son actividades obligatorias, son actividades que van a ser de tipo opcional para aquellos que quieran tomarlo y acceder a las mismas, que creemos que lo ideal es que puedan sumarse, porque en definitiva les empieza a preparar este ingreso a la vida universitaria. Y en cuanto a cómo van a tomar conocimiento de esto, bueno, en los próximos días esto se va a anunciar a través de los distintos canales con los que cuenta la universidad, los que cuentan a su vez con las distintas unidades académicas, tomando como referencia, por ejemplo, los contactos que nos ha dejado la reciente Jupa de este año. Entonces vamos a recurrir a todos los canales de comunicación que la universidad dispone y que cuenta para hacerles llegar a todas estas posibilidades, sabiendo que es un camino que estamos iniciando, recorriendo como unidad toda, como universidad toda. Y que seguramente el año que viene lo haremos mucho mejor, pero que lo importante en este caso era dar el primer paso como universidad toda de acordar en la necesidad de un preingreso.